Andaba buscando vieja, pues ya la habían divorciado Ahora que ya estoy soltero, a ver a cual vieja agarró Y en la noche no se dio cuenta, y en la noche no se dio cuenta Que la vieja era un falso Andaba reemocionado, porque todos lo miraban Pensó que era pura envidia, hasta que llegó una tapa Andaba bailando conmigo, andaba bailando conmigo Y el hueco que sí desmaya Se tapó con su sombrero, la que te le toma fotos Porque el cuque es bien famoso, anda por el mundo entero Se la pasa ya encerrado, quisiera estuviera muerto Pero ya si quien te ve, su foto en todos los medios A todos les di un consejo, cuando salgan a algún lado Fíjense bien en la morra, por favor tengan cuidado No vaya a salir de vato, no vaya a tocar de un vato Por eso yo ya no salgo Me pusieron en las redes, hijos de María Morales Está muy cañón saber, quiénes fueron los culpables Acabaron con mi vida, acabaron con mi vida Y hijos de su pintemar Se tapó con su sombrero, la que te le toma fotos Por Facebook, que es bien famoso, anda por el mundo entero Se la pasa ya encerrado, quisiera estuviera muerto Pero al día siguiente ve, su foto en todos los medios Se tapó con su sombrero, la que te le toma fotos Por Facebook, que es bien famoso, anda por el mundo entero Se la pasa ya encerrado, quisiera estuviera muerto Pero al día siguiente ve, su foto en todos los medios Sub foto en todos los medios Sub foto en todos los medios Sub foto en todos los medios